Amigos como estan? Ahora estamos de nuevo en el canal. Tenemos un invitado especial y el es Benji y el está explicando muy emocionado lo que vamos a hacer hoy. Tenemos un chocolate crunchies y tenemos un de esas cosas. Tenemos unas cocinas también. ¿Alison? Porque vamos a meter todo eso de la ice cream y va a estar rico, rico. En el tummy, en el yummy tummy that we didn't have dessert. Sí, exacto. Vamos a hacer este dessert. ¿Dónde vamos? Ustedes me van a ayudar a hacer esto, ¿ok? Solo les estoy mostrando. Y, por supuesto, vamos a usar los ice cream cones para ponerlo en el ice cream. Y les voy a mostrar que tengo la mitad de leche condensada y tres cucharadas y media de cocoa powder, del polvo de coco. ¿Cocoa powder? Sí, y porque vamos a hacer este ice cream lo vamos a hacer de chocolate ahora. Exacto, y aquí hemos puesto algunas de las galletas chiqui porque vamos a hacer un extra aquí porque le vamos a poner estas adentro también, Miro. Ok, yo voy a ponerlas adentro. Y las vamos a... Exacto, las vamos a poner ya. Para que no se salgan. Las vamos a cerrar muy bien y las vamos a aplastar con esto que está ahí. Ahí, exacto, así. Aplastar, mi amor. Así la va a hacer, mi amor. Entonces, vamos a hacer eso. Cierrala y aplástela con el martillo para poder ponérselas después, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? ¿Is that hard enough? Ya, está bien así. Ok, así. Sí. Ok, now to crush. Crush, it's not that hard, pero no muy fuerte, pero hágale suavecito, ¿ok? This is the pancake side. Oh, ok. Hágale así. Muy bien. Hasta despliparlas todas porque las vamos a dejar bien... Punch it! ...bien desvolvoreadas. Ok. Muy bien. Siga aplastándolas todas. Ice cream because we don't have any ice cream. So, of course, we have these... All the stuff, ingredients we need, we're cracking this up. You saw it already, guys. Ok. Lo que vamos a hacer aquí es... No, no estoy diciendo... No estoy diciendo, like, water and ice cream because I don't really understand that. You don't understand what I'm saying. Es porque estamos haciendo el video en español, mi amor, pero esto puede hablar en inglés, no importa. Lo que vamos a hacer aquí es batir la leche crema que tenemos, ¿ok? Ok. Está prensa en los oídos porque vamos a hacerlo. One, two, three. Ay, Dios mío. My special friend is going to pour in the milk. Ok, your special friend. Este, esto es, les recuerdo que es, este, la mitad nada más de la leche condensada y ahora esto va a servir para endulzar el helado. Muy bien, mi amor. Les quería presentar a Benjamin. Benjamin es el mejor amigo de Allison. Y él está ahora aquí ayudándonos. Nos está haciendo compañía en este día de cuarentena. Ahora vamos a agregar, porque lo vamos a volver a batir de nuevo. Pero vamos a agregar esto. Ahora, Benjamin. ¿O toca usted echar? ¿Puede? ¿Puede ponerlo aquí adentro, Coca-Cola? I just stand up. I just want my cheese. Ok. Ahora puede ponerlo acá. Esos son tres cucharadas y media de Coca-Cola. ¿You mean we have to put all of it? Sí, todas las vamos a poner. Let's count together. Ok. One, two, three. One. Three. Hey, you went too fast. One. Ajá. Siga poniendo. Dos. Ok. And this one's going to be a big cup. Ajá. Three. Yay. Good job. Muy bien. Ahora. ¿Puedo hacer un poco? ¿Puedo hacer un poco? Ya, you can do that. Ahora, hola usted una vez y después va a salir usted otra vez. My turn, Allie. Ahora, ¿de? My turn to stir, Allie. Ahora, ¿de? I want to stir a lot. No, pero es que yo lo voy a hacer después con esto. Porque con esto se hace más rápido. It's chocolate. It smells like chocolate. Yeah, va a ser un helado de chocolate el que vamos a hacer ahora. Muy bien. ¿Puedo stir with that? No, porque esto se les... Esto es este... Allie, I want to stir now. My turn. Ahora pueden hacer... Ahora puede hacer usted. Hágase para acá. Muy bien. It looks like... It's turning... Ya se está viendo que, miren, ya se está convirtiendo en un helado de chocolate. Pero recuerden que después tenemos que poner esto en el refrigerador. Ahora, para que esté más rápido, lo voy a hacer con esto, ¿ok? Vamos a quitarle acá. Ahora, de nuevo, tápense las orejas porque vamos... I can't wait to eat the ice cream. Vamos a hacerle con esto, ¿ok? Ok. Again. Go slow and quietly, ¿ok? Yeah. But we forgot to put these in. Ok, las vamos a poner al final. Ok. First we're going to put the cookie... And we're going to put the cookie in now. Al final. Ok. I'm going to put it in. I'm going to go put it in. We are ready. I'm going to put it in. Nice. Ahora... I'm going to put the crumbs. Ok, ok. Ali, can I stir this one with ice? Because I'm doing string. Ok, no, ok. Vamos a hacer uno por uno. Ok, Ali, su turno un ratito y después Benji otro ratito. Y después, vean cómo se ve esto. Qué delicioso. Y eso quedó súper batido y duro porque lo hicimos antes que le pusiéramos la leche condensada y el coco. Por eso es que se hizo así. Can we put some in the ice to Relly? Yeah, ahora le toca a Benji. Good job, guys. Can you hold it for me, Ali? I can hold this, too. O sea, lo va a tener. Ok, tenga, los que ellos quieren hacerlo, ¿ve? Esa es la mejor forma de cómo pueden entretener a sus niños en casa, ahora que están en cuarentena. Looks like caca. Caconando. Dicen, ay, Dios mío. Porque es brown caca. No, eso luce, luce como que fuera chocolate derretido. Because it's all the stuff we make, it always looks like caca. No, no diga eso, sería como que fuera chocolate derretido. Chocolate. Yeah. Pues eso es, pueden ayudar, les pueden ayudar en la cocina haciendo ese tipo de cosas que ya se comerán después. Wow, look at this, guys. Ahora vean esto. Vamos a limpiar así. Y eso ya estuvo, lo vamos a poner en un container para llevarlo a la refrigeradora. Y en cuestión de una hora, comes. Vean esto. Mommy, it's ice cream already? No, yes, lo vamos a poner en la refri en este momento, ¿ok? ¿En el fridge? En el fridge, yeah. Para que pueda... Can I put it in the fridge? Vean esto. Solo quiero que vean. ¿Vean el cone? No, Allie, vamos a abrir ese uno. It's done free. Ahora lo vamos a colocar. Les muestro a dónde. Lo vamos a poner y lo vamos a colocar en el refrigerador. ¿Vean? ¿Vean? No, papá. Con esto, ya. Porque acá, esto es lo que vamos a poner en el... ¿Vean? ¿Vean? Oye, se llenó los... Vamos a poner... Vaya, aquí está el nacho. No me voy a ir. 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 Bueno, vamos a poner entonces el ice cream que hicimos acá en este container. ¿Vean? Ajá. Así todo. Vamos a ponerlo ahí y lo vamos a colocar en el freezer. ¿Ok? Ok. Perfecto. ¿Vean? Ellos sirven de mucho en casa. ¿Vean? 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 ¡Vean? ¡Vean! 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 están listos para el ice cream y no pudieron esperar más pero vean esto como quedó y tiene una hora de estar nada más en el refri y tenemos aquí los consen lo que lo vamos a servir entonces vamos a servir esto para que se lo coman ok pero quiero que vean ustedes aquí no está tan pero vean qué bonito se mira no está tan con un lado y así terminamos de preparar estos deliciosos sorbetes o helados de chocolate así que les dejo acá en la descripción los ingredientes que ocupamos por si no los notaron también por el escándalo que tenían los niños pero no importa los niños se divirtieron y así se van a divertir los suyos si los incluyen en la cocina haciendo este tipo de cosas así que si les ha gustado el video por favor regalenme un like suscríbanse al canal y nos vemos hasta la próxima